Más quebrones Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Tres marcas atrás Tres marcas ¡Ey! ¡Dale! ¡Sali, salí, salí, salí! ¡Cámate la pienta! ¡Viva, viva, viva! ¡Lalo, gírate! ¡Vicho, vicho! El 20 solo, el 20 solo Acá va la rima Omar, no agachas la cara, dale Hay que asegurarnos Solo Algo, algo, algo Algo, salen, ¿qué dijimos ahorita? Pega arriba Dale, dale Corto, corto Con todos, los centramos Con todos Dale Dale ¿Dónde sea el? ¿Dónde sea el? Porque ocurre en cualquier uno, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que? Dale, dale Dale Solo, solo, solo Vaya, vaya Dale, Julio Tranquilo Tranquilo Suéltala Suéltala Dale, Salas, dale, güey Vamos, Salas Vamos, Salas Vamos, Salas Tranquilo, güey Vamos, Salas No, no pasa nada Vamos, Salas Vamos, Salas ¡Solo! ¡Viva!